El campeón del mundo, Anders Bergen, dejó ver por primera vez sus tácticas en FC 25 y aquí estoy yo para traeroslas La formación que utilizó fue la 4-4-2, que es su formación preferida desde que empezó a competir en FIFA y además llegó unas tácticas bastante distintas a la mayoría de profesionales así que en este vídeo te enseñaré las tácticas que utilizó también el equipo que llevó y por qué lo llevó en cada posición después de analizarle durante un tiempo viendo sus partidos justo ayer en el FC Pro Open Vamos a empezar con el equipo que llevó y por qué llevó cada jugador En portería, Thibaut Courtois fue el portero más utilizado en el torneo por el simple hecho de el play steal que tiene de salida rápida y es un jugador muy alto que te va muy bien en los córner Lateral derecho, nadie entiende por qué llevó esta carta pero yo creo que fueron por restricciones ¿Qué pasa? Que como estáis viendo, todos sus suplentes son malísimos y no le cabía otra carta mejor como un Dalot o algo así y puso esta porque simplemente no subía con ella, como vais a ver ahora, en las tácticas Central es Ferdinand, que es uno de los mejores jugadores del juego y a su lado Virgil van Dijk, para los córner con ese Aerial Plus Teo Hernández es el jugador más utilizado en el torneo ningún profesional no llevó a este Teo Hernández y encima él llevó la carta IF para mejorarle en sus estadísticas normales y es una brutalidad, para mí el mejor lateral izquierdo del juego Mediocentros, llevaba a Gravenberg con el pase elevado para poder dar ese pase a los laterales cuando suban y también llevaba a este Bruno Fernández con pase incisivo hacía muchísimos pases de triángulo al espacio a los extremos que subían que en vez de llevar a la carta esta de Sabanier con pase elevado lo cambió en mitad del torneo y puso a Reiten que como estáis viendo la tenía de revulsiva ¿Por qué? Porque utilizaba a carta zurda por la zurda como Reiten y a carta diestra por la diestra como Garrincha para el tiro cruzado, que es el tiro que mejor hace Bergan y que le suele ir increíblemente bien y arriba un jugador con Dropback con Powershot, Powershot Plus y luego a su lado Mbappé que es la mejor carta que le haya apreciado el juego y vamos ya con sus tácticas y roles preajuste táctico personalizado como todo el mundo para poder tocar todo a tu antojo la formación, la 4-4-2 en línea como he comentado es su formación preferida desde que inició en competitivo pero aparte es una de las más meta actualmente para mí junto con la 4-4-1-1 son las dos más meta que hay y las más utilizadas en el competitivo no solo por él sino por todos los jugadores estilo de creación equilibrado aquí es curioso que no se ponga el contraataque porque normalmente suelen montar ataques muy rápidos pero este año está dando bastante más calma y buscando muy bien los huecos plantamiento defensivo alto como sabéis es una persona que se caracteriza por estar todo el partido presionando manualmente él entonces le ponen la presión alta para simplemente que su línea esté más arriba y poder robar más balones mi recomendación para todo aquel que no se le dé nada bien presionar esto no lo tendría en alto y lo pondría en equilibrado yo por ejemplo también se me da bien presionar y también lo pongo en alto pero mi recomendación es que para la gente que no se ote bien eso lo cambiéis ahora vamos un poco con los roles vale, voy a ir explicando rol a rol y por qué primero de todo portero, guardameta, libero esto es obligatorio en este momento en el juego ¿por qué? porque hay muchos balones a la espalda de la defensa del 1 triángulo que el portero si le pones en guardameta normal no llega pero guardameta, libero le hace estar un paso más para adelante y llegar y sin embargo nunca te van a meter desde medio campo un tiro elevado que es lo que suele pasar en el fútbol si el portero está muy adelantado pero aquí esto no pasa así que obligatorio guardameta, libero los cuatro defensas la línea de centrales primero defensa normal sin defensa con toque ni nada como todo el mundo lo lleva y los dos laterales les tiene puesto lateral que es el rol de quedarse atrás ninguno de los dos subía creo que en español latino cambia y es al revés pero aquí es el rol de quedarse atrás entonces esto me sorprendió la verdad porque es una persona que ataca bastante con los laterales y suele intentar subir muchísimo con ellos luego los mediocentros lo más curioso de todo normalmente la gente lleva uno o dos en contención él llevaba los dos de organizadores para que suban para arriba su partido era plantear una línea de atrás fuerte de defensa que no hubiese huecos y luego jugar con la parte de arriba todo el rato los dos en organizadores y antes de seguir si quieres que te explique cómo juega Anders Vengan paso a paso cómo hace la presión cómo ataca cómo hace absolutamente todo jugando con sus clips este vídeo debe llegar a 100 suscriptores nuevos y os lo traigo lo antes posible así que si no estás suscrito suscríbete y si lo estás para ser alguien que no lo esté para que se venga a este canal a aprender del buen FIFA luego los extremos los dos en extremos interiores al final esto lo que provoca es que esté en la parte céntrica por así decirlo del juego y en este caso como se comenta lleva un zurdo por la zurda y un destro por la diestra ¿qué pasa? que esto hacía que al estar en esa parte céntrica pues en tirar todo el rato cruzada y metió muchísimos goles como siempre hace con este tipo de situaciones y los dos delanteros pues la verdad es que no les tocaba nada especial los puso en delantero móvil y a correr simplemente lo que hacía con ellos es uno que era aquí estaba drop back tirar tiros potentes y con el otro hacer speed boost que era Mbappé y la verdad que se le daba bastante bien su forma de jugar pues era un poco lo que os digo plantar la línea de defensa atrás e intentar con la parte de arriba crear jugadas ¿vale? con organizadores que los dos medios centros lleguen y tienen mucha gente arriba y también tener la línea de 4 atrás por si acaso le montan contras así que hasta aquí las tácticas y roles de Anders Bergen recordar si este vídeo llega a 100 nuevos suscriptores os traigo por aquí como jugaba Anders Bergen así que nada espero os haya gustado mucho este vídeo dejar un pedazo de like para más tácticas competitivas y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye